¿Tienes amigos futbolistas o no? No. Es difícil, ¿no? Me imagino. Es que bajo el parámetro de cómo yo me conduzco en los medios, no. No puedo tener amigos futbolistas porque tarde o temprano voy a ejercer una crítica contra ellos, que es mi punto de vista. No quiere decir que eso sea la verdad, pero bueno, a algunos o a varios les incomoda ese tema y no lo tengo. Pero luego esto lo he dicho algunas ocasiones. Eso me di cuenta desde el día uno que trabajo en esto. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Yo fui a pedir, yo entrenaba en la Reserva del Toluca. Tuve un año en donde el fútbol me fue desencantando, entre que yo no era tan bueno como pensaba ya cuando me soltaron la edad. Es decir, yo hasta los 15, 16 años jugaba con futbolistas de mi edad. Cuando pasé de 16 años en adelante ya jugaba con güeyes de 23. Ya me di cuenta de que la competencia era mucho más importante, más compleja y que yo no tenía las condiciones suficientes como para poder cumplir un sueño de tratar de jugar fútbol. O sea, tú sí, tú sí dices, tú no dices no. No, 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 yo me di cuenta de que yo me di cuenta poco. Tuve un año en ese entrenamiento, en todo eso, para darme cuenta de que ya el juego dejó de ser de cuates y de divertimento para hacer un tema táctico específico y de que todos competimos para tratar de ser profesional y de ganar dinero. Y a partir de ahí yo tenía esas intenciones, pero me fui dando cuenta de que mis alcances técnicos no eran lo suficientes como para poder llegar a un grado mayor. Pero qué interesante y qué más duro. El poder decir, ¿sabes qué? No, mejor me voy hacia otra línea. No sigo invirtiendo el tiempo aquí. ¿Te acuerdas del día que tomaste la decisión? Lo fui, como tuve, fue un año en donde yo decía, pues sí, sí quiero, pero dentro de los 30 de la reserva, yo soy el más chico de todos y soy el número 30. No tengo opción de nada. Luego bajan 4 o 5 de primera por lesiones o porque están expulsados y juegan con nosotros. Entonces el embudo se hace un poco más pequeño. Sinceramente, yo competía por una cuestión más desde lo táctico y desde lo físico que desde lo técnico y desde la velocidad. ¿Estabas cerca de la primera división? En la reserva, abajo. Abajo de la... Digamos que dentro del CryptoLuke en su momento, la primera división tenía 25 o 30 jugadores, la reserva tenía 30 entrenando, yo era el 60 de todos. O sea, yo era el número 60. Yo era el parajo, tratar de jugar. Tenía yo 16 años y bueno, ahí fue el momento cumbre, desde mi punto de vista, la bisagra en donde tú... Yo siento que desde los 16, 17 y 18 años es cuando tú te tienes que dar cuenta como futbolista si vas a poder ser profesional verdaderamente o no. Si vas a poder aguantar lo que es el profesionalismo desde lo táctico, desde la competencia, desde... Pues somos compañeros, pero estamos compitiendo por un lugar. Yo quiero a que a ti te vaya un poco mal para que a mí me vaya mejor y yo pueda ganar el lugar. O sea, hay de todo y va a pasar, ¿no? Hay jugadores que son mucho mejores que tú. Eso está clarísimo, también lo tienes que aceptar. Tratar de ver cómo desde tus deficiencias futbolísticas puedes sacarle ventaja a tus virtudes dentro del campo. Si esas virtudes te acompañan y te alcanzan para poder seguir en competencia. Y yo me di cuenta de que no. No me acuerdo exactamente cuándo lo di, porque cuando yo dejé de jugar fueron, haz cuenta, un mayo y nos dieron un mes y medio de vacaciones y yo ya no regresé. Ok. Yo cuando regresé, regresé para entrevistar a mis compañeros porque en ese lapso hice una autocrítica severa. Dije, voy a perder mi tiempo, no voy a poder compaginar el estudio, que en mi casa es una prioridad absoluta por encima del juego. Me dan chance de que yo juegue, pero si el fútbol me va a empezar a arrancar el espacio para el estudio y yo no voy a cumplir en mi casa con lo que aquí se quiere y no voy a triunfar en el fútbol, no tengo necesidad de seguir penosamente para mí en esto que tanto me gusta. Y bueno, dije, ¿cómo puedo seguir relacionado a esto? Ya había terminado yo la preparatoria a los 17. La terminé porque la hice abierta. En los dos años me las eché en uno, metiendo exámenes de materias que yo ni conocía, pero yo las metía y era opción múltiple. Y algunas pasaban, otras no, las volví a meter hasta que acabé la universidad. Digo, la preparatoria. Y en lo que entraba yo a estudiar periodismo, me fui al Sol de Toluca. Pero desde ahí tenías ambas ideas, ¿no? Sí, tenía la... O quiero ser futbolista o quiero ser comentarista. Así es. Ok. Sí, ya las tenía clarísimas desde muy chico. Ok. ¿Y era un poco por lo que vio a su hijo de papá? Sí, por lo que yo escuchaba de la radio y por todo eso. Ya tenía los dos. Dije, yo quiero estar en el juego. De una u otra manera quiero estar involucrado en el juego. ¿Es real que en algún momento dijiste yo en el Mundial del 94 o en el del 98? En el del 98. Yo dije que en el Mundial del 98 yo iba a ir al Mundial. ¿Pero cuántos años tenías cuando pensaste eso? Cuando lo dije yo estaba en el Toluca tendría 15 años. Yo habría tenido en el año 90, 91, 92. Ahí, 91. Yo dije yo, hacía cuentas, dije para el 94 no llego ni de milagro porque por más, tendría que ser un fenómeno tipo Rafa Márquez que a los, o Guardado que a los 20, 18 años me llevan un Mundial, no va a pasar. Pero yo lograba, dije no, pues si es jugando va a ser en el 98. Para el 98 yo, yo tenía 22 años. Ok, pero tu idea es prácticamente 7, 8 años antes de que sucediera, era o voy a jugar o voy a ser comentarista, pero voy a estar en el Mundial. Voy a estar en el Mundial. ¿Lo tenías muy claro? Lo tenía claro, era un objetivo que tenía. ¿Lo apuntaste en algún lugar? No, no, lo tenía en la cabeza. Nunca apunto nada, lo tengo en la cabeza. Ok. Y entonces a partir de ahí, pues busqué, cuando me di cuenta que no tenía opciones en el juego, fui al Sol de Toluca, fue lo primero que se me vino a la cabeza, fui con el, me recibió el señor Durán, que era el jefe de deporte, le dije, oiga, yo fui aquí, tal, tal, me dijo, mira, tú estabas en la reserva, así que, bueno, pues voy a hacer una nota del partido de la reserva cuando empiezo otra vez la temporada. La traes, te haces tres renglones y sale publicada. Perfecto. Entonces fui. ¿Cómo confío en ti desde el principio? Porque sabía que conocías a la gente. Porque yo jugaba, yo le dije, mire, yo vengo de jugar, quiero estudiar periodismo y quisiera tener una práctica, ¿no? Me dice, no te vamos a pagar. Le digo, no, pues ya sé que no me van a pagar, si no vengo por dinero, vengo a que usted me dé la opción de que me ayude a poder empezar. Ir aprendiendo. Y me dijo, no hay problema. Pues cuando tú traigas tu nota, la revisamos para ver qué tan mal está hecha desde la sintaxis y la ortografía y revisamos. Mi madre específicamente era maestra de español. Entonces la ortografía generalmente era competitivo, no era un dios, pero más o menos competía. Y en la redacción, pues me ayudaba una de mis tías, me decía, no, corrígele. Ella escribía mucho a máquina y hacía trabajos, tesis para muchos estudiantes y ella tenía mucha facilidad y me ayudaba. Salió entre renglones. Ese día el Toluca perdió 1 a 0 con el Necaxa. El portero que yo conocía toda la vida se equivocó y lo publiqué. Ok. Entonces yo puse el Toluca en la reserva, en Metepec, perdió 1 a 0. El gol lo hizo fulano del Necaxa ante una mala salida de fulano. Al otro día fui a entrevistar otra vez al equipo y él llega al portero y me empieza a reclamar. Me dice, oye, cabrón, somos amigos. ¿Cómo me haces esto? ¿Por qué publicas eso? Le dije, güey, ¿cómo que el partido 1 a 0? ¿Quién se equivocó? Yo. ¿Y qué puse, güey? Sí, pero me tenías que haber cubierto porque no se va. El día dos de trabajo me di cuenta de que yo no podía ser mi amigo de los jugadores. Puedo tener una buena relación. Si me saludo, nos podemos reír mucho, pero jamás voy a tener algo más allá con un jugador o pedirle un favor o una camiseta porque tarde o temprano para como yo me manejo lo voy a tener que criticar. Si yo fuera un tipo que todo lo ve rosa y que todo está bien y que no hay problema como hay muchos en el medio y que es una forma de ser y yo no lo voy a juzgar, es una forma de subsistir también dentro de este negocio, no hay problema. Pero como yo soy del otro lado de digo lo que creo, lo que pienso, no es la verdad absoluta, pero pues yo digo lo que creo y critico como también alabo. Bueno, pues muchas veces se ha alabado jugadores que luego he criticado y me han tratado de reclamar después de la crítica. Dije, no te acepto tu crítica, tu reproche, porque cuando he hablado mil veces de ti, tampoco estoy esperando que vengas a agradecerme, pero no has venido. Entonces, ¿por qué vienes cuando no te gusta? Claro. Y así me manejo.